En este domingo hemos escuchado el santo evangelio de San Mateo, donde Jesús nos invita a trabajar en su viña. Y hay muchos que trabajan, que trabajamos en la viña del Señor, pensemos en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes, en los religiosos, en las religiosas y también debemos pensar en tantos laicos que trabajan en la viña del Señor. Y el Señor hoy sigue llamando, nos ha llamado a unos a la primera hora del día, otros a la media mañana, otros a mediodía, otros a media tarde, otros al caer la tarde, pero nos está llamando a todos a trabajar por la salvación, a trabajar por su reino. Y tenemos que reconocer que es una salvación integral la que realizamos los que trabajamos en la viña del Señor. Pensamos en el cuerpo, en las necesidades sociales, pero también en la vida eterna. Va unido, es integral la dimensión humana de esta tierra, las necesidades humanas, con sus valores humanos, con sus derechos humanos y también va a la par, con igual importancia, la vida eterna, la vida espiritual, la vida del alma. Es por la salvación. Y así tenemos nosotros, trabajadores en la viña del Señor, tantas religiosas, tantos sacerdotes, tantos laicos que colaboran, por ejemplo, en comedores, en dispensarios, en hogares de ancianos, en la pastoral de enfermos, obras de caridad, la pastoral de las cárceles, que vamos cada mes a visitar en las encarceladas, y no solamente aquí, sino en todas las diócesis de Nicaragua, y en todo el mundo, en la pastoral carcelaria es universal, hospitales, niños, la educación, escuelas. También tenemos muchos predicadores de la palabra del Señor, delegados de la palabra. En Nicaragua serán unos 5.000 más o menos delegados de la palabra, que domingo a domingo, jueves y todos los días están predicando la palabra del Señor. Tenemos catequistas, catequistas habrán más, habrán como 10.000 catequistas, o más, entre 10.000 y 15.000 catequistas en todo Nicaragua, que van llevando la palabra del Señor, y las demás pastorales, pastoral juvenil, pastoral de familia, de matrimonios, todas las demás pastorales son laicos, sobre todo laicos, que están trabajando en la viña del Señor, anunciando su palabra. Trabajamos, como les he dicho, por la persona humana, para que la persona tenga paz, no solamente una paz social, una paz externa, sino también una paz interna, una paz interior. Por eso recordamos lo que nos ha dicho el Santo Padre, San Juan Pablo II, en su primera visita aquí en Nicaragua, la primera que quiere la paz es la iglesia. Trabajamos por la paz, la Virgen de Coapa nos ha dicho en su mensaje, que trabajemos por la paz, que hagamos la paz, la paz interna y la paz externa, la paz que quiere el Señor. Trabajamos para que el odio sea desechado. Trabajamos para que tengan vida, vida humana, digna y vida espiritual. Trabajamos por la salvación, por la libertad de los hijos de Dios, la libertad que nos da el Señor y la salvación que nos da el Señor. Eso es lo que llamamos nosotros la evangelización. La evangelización también incluye ese trabajo en la doctrina social de la iglesia, y desde la doctrina social de la iglesia, también entra en el ámbito político y económico. Ahí sobre todo los laicos. El Papa San Juan Pablo II lo ha dicho que es hora de los laicos para que transformen este mundo, las realidades sociales, las realidades económicas, para que sean transformados. Y ese trabajo les corresponde a los laicos. También nosotros en la Conferencia Episcopal de Nicaragua lo hemos dicho, es hora de los laicos. Es hora que los laicos se comprometan a transformar verdaderamente las realidades económicas, sociales y políticas de nuestro pueblo. Pero la evangelización es ese trabajo que se va realizando en la viña del Señor. Y no es un simple voluntariado altruista. Es más que un voluntariado altruista. No es un voluntariado como se hace en una ONG. Estos trabajadores que somos de la viña del Señor somos más que eso. Es más que una mística ideológica. Es más que una ley. No es, no trabajamos en la viña del Señor por una ley. Sino este trabajo que realizamos en la viña del Señor. Sacerdotes y laicos y religiosos y religiosas. Parte de un encuentro con el Señor. Cuando te has encontrado con el Señor, cuando has tenido un encuentro vivo con Él, ese encuentro vivo, como dice San Pablo en la segunda lectura de hoy, cuando ya tu vivir es Cristo, cuando vives en Cristo, de ahí parte ese trabajo del Señor. Ese servir al Señor. Ese servir en la vida del Señor. Cuando te encuentras con el Señor, nada te detiene, nada te ata. Te entra una salvación y una libertad grandísima. Y ni te vendes, ni nadie te compra, sino que vives en el Señor. Y desde el Señor, desde ese encuentro con Cristo, trabajas en la viña del Señor. Es decir, no trabajas para tus intereses personales, no trabajas para tus intereses ideológicos, no trabajas para tus intereses económicos, no trabajas para tus provechos, sino trabajas en la viña del Señor, para el Señor, para el bien de Cristo y el bien de la comunidad, para la salvación de los demás. Por eso, el que trabaja en la viña del Señor, el trabajador de la viña del Señor, solo desea frutos de salvación. Ese encuentro con el Señor es transformador y trascendente, divino. Por eso, buscará la salvación de los que le rodean. Por eso, ahí donde estás, en el estado que estás de vida, en la edad que tengas, donde vivas, vivimos aquí en Nicaragua, los que escuchan y viven en otros lugares, donde vivas, donde estés, como estés, en la situación que te encuentres, allí, ahora, es el momento para trabajar en la viña del Señor. Allí hay que trabajar a favor del reino, dar a conocer a Cristo. Hay gente que necesita ser salvada. Aquí en nuestras comunidades necesita la gente ser ayudada, con la esperanza humana, con la esperanza de Dios. Necesita ser ayudados los enfermos, necesitan ser ayudando la gente que está desprotegida, la gente que está angustiada. todos necesitamos esa ayuda. Necesitamos trabajadores. Se nos invita a estar en Cristo y llevar a las personas a Cristo. Bueno, hemos dicho que hay muchos que trabajamos en la viña del Señor y ciertamente hay muchas personas. y el Señor sigue llamando porque también hay muchos que no están trabajando en la viña del Señor. Y ahí es el problema porque hay muchos que también tienen otros caminos, como dice el profeta Isaías. Hay muchos que tienen otros planes que no son los planes ni los caminos del Señor. Y ahí es el problema. Dice el profeta Isaías, este pueblo, Dios dice a través del profeta Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y así, muchos pueden decir de boca que aman, que creen, pero su corazón está lejos del Señor. Eso lo denuncia el profeta Isaías. Y el profeta Isaías dice, y lo peor, que estas personas que tienen otros caminos, otros planes, que son planes contrarios al Señor, que son planes oscuros, dicen, lo peor, dice el profeta Isaías, es que no quieren escuchar. Y dicen, estas personas que andan en otros caminos, no sigan profetizando la verdad, no sigan diciéndonos la verdad, es decir, no hacen caso a las señales, a los signos de los tiempos. Porque hay señales, cuando uno va en un camino, hay señales, si hay peligro, si viene una curva, si pueden haber animales, si hay un accidente, si hay un hoyo, si hay un peligro, si hay un desvío, pero, dice el profeta, no hacen caso a las señales, no quieren oír, cierran sus oídos, y mandan a callar a los profetas. Eso es lo peor, que ignoran las señales. Bueno, entonces, nos preguntamos, nosotros en esta, en este día, con esta palabra, que nos da el Señor, que nos llama a trabajar en la viña del Señor, ¿dónde estás? ¿Sirves a los planes del Señor? ¿Sirves a la viña del Señor? ¿Trabajas en la viña del Señor? ¿O sirves a los planes del maligno? Y ahí se nos invita, hoy, a discernir. Discernir es distinguir, entre el bien y el mal. Muy importante, hacer esa distinción, hacer ese discernimiento. Hay cosas desordenadas en tu vida. El desorden, significa que algo está funcionando mal. Cuando algo está funcionando mal, quiere decir que hay desorden. Algo no funciona. Y hay cosas que podemos ver. Los afectos, las tendencias, los vicios, pueden ser evidentes. Pero también, hay otras cosas, que están ocultas, y que no nos damos cuenta, y seguimos viviendo, de esa manera. Y ahí lo dejas. Estás acomodado, acostumbrado, si hay desórdenes, y ahí lo dejas. Es lo que decimos, medias tintas. Vas caminando a medias tintas, o, como también decimos, le ponemos una vela a Dios, y una vela del diablo. Y a medias tintas, cuando el lapicero, o el tintero, está, a medias, no se puede escribir bien. A medias tintas, no se escribe bien. Por eso, es importante, reflexionar ahora. ¿Hay algún rencor, en tu vida? ¿Que no te, que no te deja trabajar, en la viña del Señor? ¿Tienes alguna, enemistad? ¿Tienes alguna, pasión baja? ¿Tienes alguna, ambición? ¿Has caído, una corrupción? ¿O tu propia razón? ¿Que no te deja trabajar, en la viña del Señor, y te hace trabajar, para los planes del enemigo? ¿Cómo quieres, lograr trabajar, para Él, en la viña, en su viña? ¿Estar en comunión, con Él? Si, en algún aspecto, de tu vida, te estás separando, de Él. Entonces, lo que el Señor, nos invita, en esta mañana, en este día, con su palabra, es que, te llene de Él, hay que llenar, todos los aspectos, de tu vida de Cristo, todo, es decir, no hay que desviarse, del camino, como personas, como familias, como sociedad, nicaragüense, siempre fiel, a Cristo, esa fidelidad, a Cristo, debe estar, cada día, más firme, esa fe, en Cristo, debe estar, cada día, más fuerte, para que, seamos, buenos, trabajadores, en la viña del Señor, se necesita, ese deseo, de ser fiel, a Él, de ser fiel, a la iglesia, y con ese deseo, de fidelidad, a Cristo, podemos, hacer el bien, y trabajar, así, y ser buenos, trabajadores, en la viña del Señor, si nos desviamos, si nos salimos, del camino, no caminamos, el que se desvía, no camina, el que deja el camino, ya no, está, caminando, hacia la meta, el desviarse, impide caminar, y le vamos a pedir, a la Virgen María, que la Virgen, es la Virgen, del camino, que está, siempre en Cristo, que nos está, llevando siempre, a Cristo, que está, siempre fiel, a Cristo, que ella, nos enseña, a caminar, porque, si nos desviamos, impedimos, caminar, y, y como personas, si estamos, desviados, dejamos de caminar, como iglesia, si nos desviamos, dejamos de caminar, dejamos de avanzar, como familia, como sociedad, nicaragüense, si nos desviamos, dejamos de caminar, dejamos de avanzar, más bien, nos perdemos, retrocedemos, por eso, le pedimos, a la Virgen del camino, a la Virgen María, que nos enseñe, a caminar, como personas, como familia, como iglesia, como sociedad, nicaragüense, para que todos, seamos cada día más, y mejores, trabajadores, en la Virgen del Señor, que esta palabra, nos anime, que esta palabra, nos ayude, para que podamos, permanecer, en el camino, fieles a Cristo, y a la Iglesia. Amén.